¡Hola Senpai! ¿Te acuerdas de mi? Soy esa chica que está detrás de ti en clase Aunque claro, tu nunca me notas Ni siquiera cuando pasan lista Soy esa chica que está siempre observándote en los recreos Soy esa chica que siempre te pide las tareas Soy esa chica que está mirándote todo el tiempo Sé que es un poco repentino, pero... ¿Te gustaría salir conmigo? No tienes por qué decírmelo ahora Pero solo quiero que sepas que no dejaré que ninguna otra chica se te acerque He investigado y parece que no tienes novia Menos mal, una persona menos que matar Gracias Pero ahora solo queda que te fijas en mí Me gustaría que pudiéramos salir juntos Mañana, si puede ser Así que por favor Acepta mi amor ¿Por qué no puedes entender que yo te quiero? ¿Por qué estás poniendo esas caras mientras me escuchas? No estoy en ninguna parte de tu cuarto Solo estoy viéndote Es inútil que cierres las cortinas No estoy allí No Tampoco estoy en el armario Pero... Podrías darlo ¿Quieres? No 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 No